Inflación y muy alta, y muy alta. Y le dejaron, obviamente, con esa inflación alta, además se habían nacionalizado las deudas privadas. Entonces Raúl Alfonsín, cuando llega al gobierno, se encuentra con muchos problemas. Y el agravante de que los commodities, o sea, lo que vende la Argentina, la carne, los granos, no valían nada. En la década del 80 no valían nada. ¿Por qué? Porque no estaba el gran jugador del mercado de hoy, que es China. China todavía no había creado esa clase media que tiene hoy, capaz de consumirse y de comerse el mundo entero. Entonces Raúl Alfonsín se encuentra con muchos problemas y empieza a trabajar con Bernardo Grispun en economía. La cuestión al principio no funciona, va a Estados Unidos, intenta conseguir crédito, algo consigue. Argentina empieza a crecer en su deuda externa, que no era tan importante hasta la dictadura, pero después sí comienza a ser un problema. Un país mucho más chico en cantidad de habitantes que el actual, pero la deuda empieza a ser un problema. Grispun no le encuentra la mano a la cosa. Llega Juan Vital Zurruil, a quien Alfonsín le da el timón prácticamente de suministro de economía. Y acá hay un punto que es central y hay que pensarlo, es que las presidencias duraban seis años. Sí. Para un país tan complicado como la Argentina, con golpes militares, con poderes sindicales todavía muy fuertes, a Alfonsín se le hizo muy largo ese tiempo, muy largo. Lo primero que hizo fue en el 85, en 1985, cambiar la moneda, bajar algunos cero, acomodar la inflación a partir del plan austral. Funcionó un breve periodo de tiempo, los mercados lo presionaron mucho. La CGT de Saúl Ubaldini, no sé si lo recuerdan, el dirigente emblemático de los cerveceros, 13 paros nacionales. Le hizo 13 paros, 13 y 14 paros durante toda la presidencia de Alfonsín y después el poder económico también. Ahí lo estamos viendo en el anuncio de uno de los problemas económicos y de las crisis que tuvo Alfonsín. A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Nada en el marco de la pluralidad democrática. En primer lugar, es necesario que se garantice la defensa del crédito del Estado y para ello hay que aventar toda duda respecto al cumplimiento de los compromisos de la deuda pública interna en australes y en moneda extranjera. Nosotros lo garantizamos hasta el 10 de diciembre. La continuidad depende de la respuesta a este llamamiento. En segundo lugar, es necesario un compromiso para adoptar medidas rápidas de carácter... Decía Alfonsín al final de su mandato cuando ya quería que el gobierno que seguía se hiciera cargo. ¿Qué pasó antes de esto? Juan Vital Zurruil le creó un plan que fue el plan Primavera, bastante próspero al principio y después entró en una decadencia marcada por presión del partido que quería ganar, que era el peronismo, que quería ganar las elecciones de 1989. El plan Primavera era una ambición de Alfonsín de tratar de llegar con las cuentas más o menos ordenadas al final del mandato. Sin embargo, la inflación iba creciendo. Nunca bajó del 60% anual, 60, 70, a veces más, a veces menos. Pero hacia el final del mandato, cuando se veía que Alfonsín iba a perder las elecciones, la cosa se fue desbocando. Algunos dicen a propósito, otros hablan de golpe de mercado. Bueno, la cuestión es que, a ver, entre junio, mayo... El golpe de mercado existió. Sí. Digamos, uno lo puede calificar como un golpe a propósito para voltearlo o no, como un golpe de efecto económico porque estaba andada en las circunstancias. Sí, sí, sí. A ver, el golpe estuvo, digamos. En el mes de junio de 1989, en mayo, perdón, de 1989, se celebran las elecciones presidenciales. Hasta ahí, Ángelos venía bombardeando mucho a Juan Vital Zurruil para no pegarle directamente a Raúl Alfonsín. Ángelos era el candidato del cordobés, gobernador de Córdoba, candidato del radicalismo. Ángelos Casera, la fórmula del radicalismo, menem dual de la fórmula del peronismo. La fórmula del peronismo. Entonces Ángelos, para no golpear a Alfonsín, lo golpeaba a Zurruil. ¿Qué hizo Alfonsín? Lo bajó a Zurruil, lo puso a Pugliese, después terminó Jesús Rodríguez, pero la economía se le fue desbocando. Escucha estos números, ¿eh? Cuando gana Menem, en mayo de 1989, la inflación estaba en el 90% mensual. Hoy tenemos el 8, el 7. Sí. 90 mensual. Ahí te digo, comprabas de este vaso a la mañana, a la tarde tenía otro precio. El mes siguiente, junio, 110% mensual. Julio de 1989, el 8 de julio, asumió Carlos Menem la presidencia. Sí. Para colmo, Menem asume con Carlos Roy, como un hombre de Bungibor, se lo pone Bungibor, acordado, como Ministro de Economía, muere a la semana. Duró una semana, Roy, falleció en el baño de su casa. 190% de inflación mensual en el mes de julio de 1989, ¿eh? Ojo, se desbocaba. Le dijeron, cuidado que la inflación se va a desbocar, se desbocó. ¿Con cuánto terminó el año 1989, Argentina de inflación? ¿Cuánto? 3.079%. 3.079%. Cifra hoy impensada. Puede pasar o no, ojalá que nunca más. Pero después se repitió otra vez. Vamos a ver qué pasaba en ese marco de final de Alfonsín, comienzo de Menem. A ver. A ver. La Serenísima, una empresa lechera, regalaba sus productos, no sin dificultades, esta mañana en Rosario, donde el desabastecimiento a causa de los saqueos de ayer era la tónica. Mujeres, niños y jóvenes recorrían la ciudad con bolsas en general vacías. Incluso disparos al mediodía para evitar que se repitieran los hechos de ayer. Numerosas detenciones y algunos heridos. Calma tensa en una ciudad paralizada. Acá estamos hablando de, estamos viendo hechos que produjeron muertos, ¿no? Hubo enfrentamientos, hubo muertos, como crisis que vimos después. Hubo otra hiperinflación en el gobierno de Menem hacia finales de 1990 con cifras parecidas a las que había vivido Raúl Alfonsi. Ahora, ¿cuánto tiempo duró todo esto? Hasta que el canciller que tenía Carlos Menem en su equipo de gobierno, que podemos decir fue un equipo de lujo, uno de los mejores gabinetes, más allá de que estemos de acuerdo o no con las cuestiones de Menem, el gabinete de Menem era muy importante. Domingo Felipe Cabal, un hombre de Córdoba, de la Fundación Mediterránea, nacido en San Francisco, era canciller de Menem y después de la segunda hiperinflación, como la que veíamos ahí, agarró el timón de economía. Y en febrero de 1991, cuando parecía que la Argentina iba a estallar en pedazos, había un fuerte poder militar, un fuerte poder sindical en el medio, el poder político y la gente, y la economía que se hacía a pedazos, Cabal logra con su plan de convertibilidad estabilizar la economía. No hubo más inflación por 10 años en la Argentina, pero ¿cuánto le llevó a Cabal en ese 1 a 1 que era plata prestada en definitiva? Le llevó un año, estabilizar los precios y llegar al 1 a 1. Previo a eso, la Argentina vivió uno de los momentos más duros de su historia. Había empezado con el Rodrigazo en 1975 y la cosa no cambió nunca más. Nunca más la inflación se acomodó en una cifra más o menos de un mundo civilizado. Siempre la Argentina vivió con la soga al cuello. Siempre el laburante fue perdiendo el valor de su salario porque cobraba el día 5 y el día 10 ya... La plata no valía nada. Sí, claro. Sí. No existían los planes sociales. ¿Qué había a cambio? Hay que apuntar todo. El trabajo en el Estado. El Estado era un gran proveedor de trabajo a partir de Entel. Aquí cerca nomás estaba la empresa Forja con 5.000 habitantes, 5.000 empleados, la fábrica militar de aviones también con muchísimos empleados y varias fabricaciones militares. Claro. En cierta parte ya era una industria obsoleta, que es lo que toma a cabalo como bandera, decir que había cambiado la industria obsoleta de la Argentina, pero era un método de contención ante estos hechos de inflación y de aumento desmedido de precios. La gente tenía un salario mínimo, bajo, como sea, y tenía un trabajo. Esa parte de la historia era dura, pero esa parte de la historia también vio perder eso, ¿no? La fuente de trabajo y la seguridad, por lo menos, de tener una obra social sindical, una obra social estatal y un momento en que sonaba la sirena y la gente podía entrar a una fábrica y olvidarse un poco de estas situaciones que fueron tan duras y tan violentas en este... Para algunos... ¿Cuánto repetimos la historia esta, en 2001? Repetimos esta historia, acá estamos viendo 89, 90, y después la salida traumática de la convertibilidad en el 2001, podemos decir que duró hasta el 2003, donde, más allá de los economistas que acomodaron mucho las cosas, Remes Lenicob primero y después Roberto Labaña, que continuó ya con el trabajo sucio de Lenicob hecho, Argentina se vio beneficiada por el impactante aumento del precio de las commodities a partir del 2003, podemos decir, hasta el 2009. Alto precio del valor de los productos primarios, entre ellos el petróleo, entre ellos la soja, la carne, el trigo, el maíz, a partir de la irrupción de China, podemos decir, y de los alimentos transgénicos que dieron un gran volumen de producción y que eso implicaba venderlo. Hubo antes, hay que reconocer, un trabajo previo que ocurrió durante la convertibilidad que permitió, al eliminarse la Junta Nacional de Granos, que grandes jugadores internacionales invirtieran en infraestructura portuaria para que Argentina saliera de la crisis en 2003, sin saberlo, obviamente, que iba a haber una crisis. Entonces, la Argentina la encuentra, el boom de las commodities en el año 2002-2003, con grandes puertos en la zona de Rosario, en Puerto San Martín, hasta la ciudad de Rosario, con posibilidades de exportar y de vender al mundo y así salimos nosotros. Quiero volver al año 89. ¿Cómo hacían los asalariados? Porque un año el 3.000% del salario se moría. Sí. ¿Cómo aumentaban los sueldos? Bueno, era un círculo vicioso del que estuvimos hablando acá hace poco, ¿no? Era, este mes la inflación fue del 60%, las paritarias se movían en el 50, en el 40, o sea, era un círculo de aumento de paritarias, emisión monetaria, inflación alta, por eso decíamos que muchas cuestiones de la economía de hoy son cosas que vimos en el pasado, ¿no? Esto de entrar en emitir, pagar, cobrar y que suban los precios y que el dólar se dispare, bueno, lo vimos. Mirá, algunas cosas, no vamos a llorar tanto, ¿eh? Hoy vamos a escuchar los tatuos, a ver, ¿qué decían? A ver, poné la tatuos y ponéla así. El escuadrón Águila está haciendo un simulacro de salvantaje en un edificio torre. Se amontaran miles de curiosos y un oficial con un megáfono grita, que bajen los helicópteros, que bajen las escaleras. Una viejita cree que es una manifestación y grita, que bajen los precios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? Bueno, ¿no le gustó? Disculpen, hasta la larga y verán, que bajen los precios. No, un chiste para salir de esta historia de... El Tato Vores era, en ese momento, a ver, nos situemos a nivel televisivo. Tiempo Nuevo... Los Domingos, Tato Vores era los Domingos. Pero digo, el programa político era Tiempo Nuevo con Neustan y Mariano Grondona. El programa de humor era, estaba Olmedo Porceli y estaba Tato Vores. Hacía un humor político y un humor elevado escrito por... Alejandro Boresteen. tenía a Boresteen y tenía también a Carnota que le escribían los monólogos y eran excepcionales. Tato Vores hizo monólogos desde 1960 a 1990 y pico. En el 90 llegó a los 2.000 monólogos. Ya cuando estaba haciendo estos chistes tenía 2.000 monólogos. Hay monólogos de Tato Vores de los 90 que vos lo ponés ahorita igual, ¿no? Sí, perfecto. Sobre el dólar y de cuento. Muy argentina... Y desde antes de los 60 te podría decir. Muy argentina y el famoso círculo vicioso que siempre nos da. Sí. Germán, el libro gordo te enseña, el libro gordo te tiene y con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!